El jefe del Parlamento, Cámara que en su mayoría es controlada por la oposición, desde el pasado 6 de diciembre ha endurecido su postura tras observar que la oposición ha cedido en aplazar el juicio político y las protestas para dar oportunidad al diálogo, mientras que el gobierno todavía no ha cumplido con su parte. La oposición ha pagado de contado y el gobierno pretende pagar a crédito, pero si creen que vamos a desistir de convocar manifestaciones de calle en cualquier lugar, que es nuestro derecho constitucional, si creen que vamos a desistir del procedimiento para declarar la responsabilidad de ese incompetente que está en Miraflores, sede del Ejecutivo, están muy equivocados, ha subrayado en su intervención en la sesión parlamentaria a la que no acudió el oficialismo. El debate parlamentario ha concluido con el rechazo por ser contraria a la constitución de la sentencia 948 emitida el pasado martes por el Tribunal Supremo de Justicia, que es el brazo jurídico de Maduro.